¿Qué sabemos a ciencia cierta de los sucesos de ese 2 de octubre? Los investigadores oficiales y extraoficiales concuerdan en que el gobierno puso en marcha un complot que incluiría víctimas civiles y militares. Cuando Gustavo Díaz Ordaz decide, y eso ya está documentado, que va a acabar con el movimiento, lo que él hizo fue tenderle una trampa a su propio ejército. Los destacamentos militares arribaron a la plaza, desde las 11 de la mañana se empezaron a mover, y a las 4 de la tarde ya había presencia militar considerable. El ejército tiene órdenes de disolver el mitin y capturar a los líderes del movimiento estudiantil. Una segunda operación paralela comienza varias horas antes. Las tropas regulares no están enteradas de esto. Hombres vestidos de civil entran al edificio Chihuahua y a otras torres vecinas con vista a la explanada. Ocupan al menos 10 apartamentos en diversos pisos. Los hombres llevan rifles y armas automáticas. Toman posiciones de francotiradores en las ventanas. Otros agentes actúan como vigías desde la iglesia y otros edificios que rodean la plaza. Una vez que están ahí, aprovechan ese escenario, ¿no?, y les queda ad hoc, ¿no?, porque tiene partes altas, donde se puede ubicar perfectamente bien la visibilidad de todo el escenario. A las fuerzas de seguridad del Estado les queda a tono, ¿no?, para lo que iban a hacer. En una tercera operación simultánea, un destacamento militar, también disfrazado de civil, con un guante blanco para distinguirse entre la multitud, cierra el acceso de las escaleras para que los líderes estudiantiles no puedan escapar. En los departamentos, los francotiradores esperan a que el helicóptero suelte las bengalas y abre un fuego. El primer tiro, esa noche, esa tarde del 2 de octubre, proviene del edificio que es, desde donde hablaban los líderes del movimiento. Desde ahí tuvieron que hacer el disparo claro para justificar que la agresión venía de ahí. El que hubiera una manifestación no era suficiente para matarlos. Había que tener algo de violencia del otro lado, para poder justificar la violencia del gobierno. Sabemos que hubo disparos desde la forra de la Cancillería y desde otros distintos edificios, además del Chihuahua. Uno de los primeros en caer fue el general que mandaba a la tropa y se rompen las líneas de mando y viene el caos. Entonces ahí es claro que hay una confusión. Es una confusión creada, pero los que están ahí en el escenario no saben qué está pasando. Una parte del ejército no sabía que eran otros oficiales los que estaban disparándoles. Los que estaban abajo no sabían qué estaba pasando. Hubo un descontrol total. Una situación que se sale de control, que no se salió, y la autoría no la puede controlar. La intención fue provocar que la fuerza enorme del ejército se desatara. Logra quitarle el seguro a los fusiles y que empezaran a disparar. Ahora sí, ahora sí ya. El ejército entonces abastece las armas atrás de muros, gados, en fin, disparando a las alturas, disparando a los francotiradores. En el caos, en la masacre, los testimonios que reuní mostraban que el ejército se comportaba de manera diferente. Algunos dejaban pasar, otros golpeaban a culatazos, otros atravesaban con bayonetes. Es decir, era el caos. Incluso el mismo persona militar, confundido lo que estaba pasando, protege a la misma gente civil. Se suponía que llegaban a agredirnos, pero empezó la balacera y nos gritaban que nos tirábamos al suelo. ¡Al suelo, al suelo! Y empezaron a jalar gente y la golpeaban con el pucinto a los que tiraba al suelo. Esos soldados que nos protegieron merecen todo nuestro respeto. Es un gesto de solidaridad humana que yo no dejo de agradecer. Los soldados no eran los que le disparaban a la gente. La gente no huía de los soldados, huía de los francotiradores. ¿Quiénes eran los misteriosos francotiradores? ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? ¿Quién los pudo poner en la plaza cuando la plaza había estado resguardada 24 horas antes? Décadas más tarde, se responden algunas de estas preguntas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.